Cuando el Bolívar valía más que el dólar Muchos venezolanos mencionan este suceso como histórico La moneda nacional, el Bolívar, llegó a valer más que el dólar estadounidense Agregando también que el presidente a cargo de esa nación Fue nada más y nada menos que el dictador Marco Pérez Jiménez Y como si eso no fuera suficiente Les gustaría que se lanzara como candidato otra persona como este presidente Ya que con él, según mencionan, se construyeron distintas carreteras, edificios La seguridad era la mejor, extranjeros de Europa emigraban a Venezuela La Organización Panamericana de la Salud también determinó Que el mejor sistema de salud en el continente americano era el de Venezuela Y por si fuera poco, el Bolívar valía más que el dólar Es que este presidente era tremendo Pero el Bolívar valía más que el dólar Vamos a conocer todos los detalles Pero me gustaría que le dieras like a este video Y te suscribas a este canal Activando la campanita de notificaciones Sin más que decir, comencemos Entre 1953 y 1957 Debido a distintos acontecimientos a nivel mundial Como la guerra de Corea La reconstrucción de Europa Y otros conflictos Venezuela logró aumentar el ingreso por la industria petrolera y minerales Además, en ese entonces Venezuela contaba con al menos un millón de habitantes Haciendo que la mano de obra sea escasa Fue así como el presidente Marco Pérez Jiménez Trajo mano de obra extranjera con una enorme facilidad de nacionalizarse en el país Haciendo así que Venezuela aumentara más de forma turística, política y económica Obviamente los extranjeros no podrían manejarse en el euro en Venezuela Ya que distintos negocios no aceptaban esa moneda en ese entonces Entonces ellos tendrían que comprarse y adecuarse a la moneda nacional El cual era el Bolívar Ahora bien, se menciona que en el año 1956 Luego de tres años de gestión de este presidente al mando de Venezuela Logró hacer que el Bolívar valiera más que el dólar Haciendo que los extranjeros quisieran tener bolívares Y poniendo a Venezuela como una potencia mundial Ahora bien, esto es cierto Desde pequeños, muchos venezolanos le cuentan la historia De que cuando Marco Pérez Jiménez gobernaba en ese país El Bolívar valía más que el dólar Ahora bien, esto es una leyenda urbana Que está más alejado de la verdad Si así es, esto es completamente falso Aunque suene muy bonito decirlo Que el Bolívar valía más que el dólar Está muy lejos de la verdad Aunque cabe destacar que para aquel entonces El dólar se mantuvo en una posición de 3,35 bolívares Así como lo escuchaste Cada dólar valía 3,35 bolívares Pero a pesar de todo En ese entonces Venezuela se mantenía En una posición muy alta económicamente hablando Y de mucho respeto políticamente Pero esta leyenda urbana Está muy lejos de la verdad Y sí, aunque suene muy triste El Bolívar nunca valió más que el dólar Pero sí logró mantenerse estable Venezuela logró mejorar económicamente Y sobre todo Lograron construir estructuras Que hasta el día de hoy Quedan para la historia ¿Y tú qué opinas? ¿También pensaste que el Bolívar valía más que el dólar? Déjamelo saber en los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!